Era una joven de 22 años encerrada en una vida aburrida y precaria. Había dejado sus estudios de lado, vivía en casa de su tía y trabajaba controlando el acceso a la escuela de arte ganando unos pocos euros cada hora. La vida no le daba mucho, pero ella tampoco se lo exigía. Le gustaba vestir bien, tenía un gusto espectacular para elegir las mejores prendas y combinarlas generando unos looks vintage a los años 70 preciosos y muy gamberros. Como no se podía permitir ir a las mejores tiendas, dedicaba sus horas muertas a bucear entre montañas de ropa usada en tiendas de segunda mano. No paraba de recibir peticiones de amistad en su perfil de MySpace. Era lo que tocaba en ese 2006. Usuarios que eran pequeñas tiendas en Ebay vendiendo ropa de segunda mano. Y había cosas bastante interesantes, pero faltaba algo de sentidiño. Ella misma se decía, no saben ni lo que están vendiendo, jamás pondría a la venta ese vestido. Es horrendo. Y esa chaqueta, me la compro ya porque si supieran la joyita que se tienen entre manos, cobrarían al menos 10 veces más. Suerte la mía, que esta gente no tiene ni idea de moda. Crear una pequeña tienda en Ebay era pan comido. En apenas 30 minutos, Sofía creó su espacio dentro de Ebay, una pequeña tienda que llamó Nastigal, en clara referencia al álbum de 1975 de esa sexy cantante de funk que era Betty Davis. Nastigal no era un negocio, más bien era una especie de mercadillo casero, pero online. Lo justo para sacarse unos euretes aprovechando algunas de las gancas que encontraba cuando rebuscaban tiendas de segunda mano. Sofía jamás en la vida se hubiera planteado crear un negocio. Ella misma se decía, demasiado esfuerzo, me duele la cabeza solo de pensarlo. Además, eso es solo para los encorbatados. Sofía creó su página de Ebay a su imagen y semejanza, gabardinas que llegaban hasta el suelo o camisetas de rock vintage que años más tarde estarían en cualquier tienda de fast fashion. Su aspecto y actitud resonaron con el tipo de mujeres jóvenes y confidentes con su cuerpo, que no serían sorprendidas comprando en corte fiel. Y le empezó a ir bien. Vaya si le fue bien. Nada más empezar, fue capaz de vender una chaqueta de Chanel que había comprado por 8 dólares por más de 1000 dólares. Muchos vendedores no sabían ni lo que tenían entre las manos. Durante un tiempo, se dedicó a buscar en Google Yves Saint Laurent con distintos errores tipográficos, porque si no sabían ni escribir bien Yves Saint Laurent seguramente ni sabrían lo que valen realmente esas prendas. Así, se hinchó a comprar prendas de Yves Saint Laurent por 3 duros y luego las vendía por cientos de dólares. Puro margen, poco esfuerzo. En poco tiempo, llegó a miles de fashion lovers que comenzaron a comprar Nastigal a lo loco. Y en menos de un año, tuvo que mover su almacén a una nave de 700 metros cuadrados para poder tener más stock que vender. Poco tiempo después, eBay también se le quedó pequeño. De hecho, Nastigal se convirtió en uno de los top 100 retailers de Estados Unidos en cuanto a crecimiento. Y todo un icono del e-commerce en su momento, llegando a facturar más de 100 millones de dólares al año. Nuestra Sofía era Sofía Amoruso. Y lo que pasó después ya es historia. Una historia tan inspiradora que hasta Netflix ha hecho una película sobre ella, Girlboss. Lo que más nos importa de esta historia es que un marketplace tan precoz y austero como era eBay en el 2006, permitió que germinara un negocio tan impresionante como Nastigal. Un negocio que alcanzó unos números que muchos no somos capaces ni de imaginar. Soy José Carlos Cortizo, corti para los amigos. Y además de conducir este podcast, soy director de marketing en Product Hackers, una agencia de growth hacking y creación de productos digitales. Y de fotografía e-commerce, un estudio de fotografía, vídeo y contenido visual para tiendas online. Si te gusta este episodio, no dudes en decírmelo dándole a like en tu reproductor de podcast o bien compartiéndolo en tus redes sociales o con tus amigos. La cuenta de Twitter del podcast es en DigitalP, con P de podcast, y también puedes consultar las notas del episodio y suscribirte a nuestra newsletter desde nuestra página web en punto digital. Para todos los que tengáis una startup o un producto digital, ya bien sea una aplicación web o una app móvil, recordaros que hasta el 10 de enero podéis presentar vuestras candidaturas a los Product Hackers Awards 2019, donde tenemos más de medio millón de euros en premios a los mejores productos digitales de España con 16 categorías de premios distintas. Una oportunidad única de poner en valor el producto nacional. El fragmento que he leído como introducción es parte del epílogo que tuve el placer de escribir para el libro Vender con éxito en Amazon de Pablo Renot y Nacho Somalo, a quienes he podido liar hoy para hablar tanto de cómo vender en Amazon y otros marketplaces como para dar un repaso rápido a las tendencias que vienen para 2020. Si te interesa el mundo del e-commerce y de los marketplaces, no dejes de comprar este libro y sea como sea, espero que disfrutéis esta entrevista a Pablo Renot y Nacho Somalo, con quienes arrancamos el año en En Punto Digital. Bueno, empezamos el año con dos cracks, buenos amigos y encima gente sabe muchísimo de muchos temas, pero hoy vamos a hablar de e-commerce, marketplaces y Amazon. Y para eso tenemos a Pablo Renot y a Nacho Somalo, que no es la primera vez que están por el podcast, algunos han estado más que otros, pero hoy vamos a hablar específicamente de esto. Chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al revés, muchas gracias por invitarnos, el placer es nuestro, que es verdad que hemos estado muchas veces y más que esperamos estar. Ahí está, eso es. La verdad que nos sentimos como en casa contigo y es un gusto, esto es una conversación de amigos, esto es fantástico. Pues vamos a empezar el año, porque esto va a ser el primer episodio del año, conversando entre amigos, de un tema que bueno, concretamente hoy venís a hablar de vuestro libro, Pacumbral era, ¿no? Sí, sí, Pacumbral, sí, sí. De hecho, como no hablemos con mi libro, yo cojo, me pego un manotazo y me voy. Me hace una ilusión, yo voy diciendo esa frase como todo el mes y me encanta. Hay que disfrutarlo, porque os habéis pegado una currada, tenéis un libro, Vender con éxito en Amazon, publicado por Lead Editorial, ¿verdad? Encima prologado por Gustavo García Brusilowski, by VIP, para que la gente lo ubique. Yo creo que es uno de los grandes emprendedores de España, que también, si ya le aporté un mogollón de valor al libro, Gustavo lo aporta todavía más. ¿Qué ha salido hace poquito? Sí, le voy a añadir algo más. Y el epílogo fantástico de otro señor increíble que se llama José Carlos Cortizo, que está aquí dirigiendo esto. Muchas gracias. Yo a mí cuando me dejáis un huequecillo en vuestras cosas guays, digo qué bonito. Debo decir que vigilamos muy de cerca todas las reviews del libro en todos los canales, en Amazon, en Amigos y demás, y el epílogo está triunfando. O sea, que Corti ha hecho un epílogo espectacular en este libro. A mí me lo curra, porque hacer cosas con vosotros es como, uno se tiene que intentar crecer. Es lo malo de tener un prologuista y un epíloguista tan bueno, macho, es que luego lo del centro, pues no sé. O sea, esperemos estar a la altura, ¿verdad, Pablo? Porque la verdad es que el prólogo también está genial. Sí, sí, ya lo creo. Al final ha sido un reto. Cuando decidimos meter a estos dos grandes amigos y profesionales, dijimos, bueno, y lo que va dentro, a ver qué contamos a la gente. Yo creo que hemos hecho un trabajo razonable, la verdad que sí. Lo habéis hecho, está muy bien. O sea, yo lo recomiendo a todo el mundo, porque a mar de escribir el epílogo me lo he leído y está genial. Y la gente que conozco que lo ha leído, por lo mismo. Soy gente que vivís en el día a día haciendo este tipo de cosas, que eso es muy importante, ¿no? Que no es, hablamos de algo que no tenemos ni idea de lo que es. Y así que vamos al lío. Antes de meternos, con cada uno de vosotros habéis contado muy bien en profundidad vuestra historia, cuando habéis estado en los episodios, que lo voy a enlazar, pero contar qué estáis haciendo concretamente ahora. Pues yo la verdad es que soy un tío muy aburrido, porque no tengo actualización. O sea, hago lo mismo, básicamente. La verdad es que con proyectos diferentes, pero lo mismo. Sigo ayudando a gente en transformación digital. Estoy en proyectos, sobre todo ahora, muy enfocados a venta en Amazon, en marketplaces en general, pero específicamente en Amazon. y con la formación, con mis cositas. Exactamente igual, siete años igual, que no está mal. Y que no cambie, que estoy encantado. Y con muy buena cara, que se nota que lo estás pasando bien. Sí, bueno, hoy no es el mejor día de todos, pero sí. Con dureza, con dureza. Es duro, pero sí, pero no, soy muy afortunado. No me quejo y al revés doy. Gracias por todo lo que tengo. ¿Pablo? Por mi parte, no hay grandes novedades en lo profesional. Sigo desde hace diez años ya en Evolution ayudando a otros a vender online. En nuestras propias empresas, con mis socios también vendemos en todos los canales, muchísimos marketplaces, también en venta directa. Al final, ya llevo veinte años vendiendo online y me sigue gustando mucho. Sí, es verdad que este año he empezado a hacer otras cositas. Como ya hemos mencionado en algún episodio, estoy haciendo pinitos en escribir ficción y en alguna otra actividad muy centrada también en la formación y divulgación y me está gustando. No voy a tirarme otros veinte años haciendo e-commerce solo, por lo menos. En Terra 2050 queremos leerlo ya, yo ya te lo he dicho. ¡Qué presión! Ya es el año de lanzamiento. En 2020 ya tenemos que salir adelante. Está quedando bien. Es muy bonito salir un poquito del día a día, de lo que haces y coger un reto, algo que no necesariamente se te dé bien y empezar de cero es muy sano, muy bonito. Y además que eso es algo que todos los que hemos escrito algo sabemos que en realidad no tiene ningún valor. O sea, lo que tiene valor es escribir ficción. Eso es lo que es realmente retador y difícil. Al final, nosotros hemos escrito aquí lo que tenemos en la cabeza y lo que contamos en nuestras clases, en definitiva. Es verdad que es un paso adicional tenerlo que escribir, pero nada que ver con escribir algo de ficción y que sea capaz de enganchar al lector. O sea, lo comentábamos antes. Todos soñamos con poder hacer eso bien, ¿no? Así que Pablo, una vez más, nos va a dar envidia porque consigue el tío. Es que es un adelantado, es un adelantado. Siempre haces lo que yo quiero hacer, pero mucho antes. Bueno, pero ya sabéis que el first mover se da las galletas también, ¿no? Entonces, ahí estamos. Vamos a intentar lo que estoy documentando todo y contando. A mí me gusta preparar las cosas bien y ya que tengo tiempo, ganas y posibilidades, hago las cosas bien hechas. Y luego os contaré cómo es este proceso. No, nos cuentas, no, macho. Lo que tienes que hacer es montar un negocio de consultoría y escribir novelas, tío. Mira cómo sabe, Nacho. Ya está, tío. Y a todos como nosotros nos cobras por ello. Además que estoy viendo ya unos cuantos interesados. Ahí hay negocios. Sí, sí, voy a darle una pensada. Hay un business. Antes de meternos a saco con marketplaces, ya que estamos hablando de libros, para cualquier persona que esté planteándose, oye, pues yo sé de un tema, me gusta mucho un tema y quiero escribir un libro, que además lo comentamos en… Acabamos de venir de comer, lo comentábamos. ¿Cuáles son los retos de escribir un libro y cómo se tiene que enfrentar uno a un proyecto de este tipo? Aquí el maestro que me saca ventaja es Nacho y yo creo que tienes que dar tus secretos y tus claves. Vamos a ver. Yo les comentaba que el primer libro que escribí me ayudaron. Me ayudaron mucho, además, porque no sabía cómo escribir un libro. Yo había escrito muchas cosas cortas, pero nunca un libro. Una de las cosas que aprendí es que hay que hacerlo por lo que yo llamo por oleadas. Es una metodología que me funciona a mí, a lo mejor a otros no. La primera oleada es estructurar el libro. ¿Qué quiero contar? Ponerle orden. Por decirlo así, escribir el índice. Que luego lo vas a retocar, pero escribir un índice que digas esto es lo que quiero contar y en este orden. Y lo segundo lo que hago es lo escribo de corrido. De corrido es no releo nada de lo que he escrito, lo cual hace que no esté bien escrito. Y hago un siguiente repaso, o sea, luego como por iteraciones. La siguiente iteración ya corrijo, que entonces cambio muchísimo, lo amplío, meto cosas, quito, tal. O sea, el cambio es muy brusco. Y ya las siguientes, digamos, revisiones son ya las coñazo. Son la de detalle y tal. Y que son, pues que tienes que homogenizar una cosa que has escrito en un sitio de una manera y lo tienes que volver a escribir bien en todos. Cosas de ese estilo que ya no son nada divertidas. Yo eso además me he dejado guiar por tus consejos y me ha parecido genial porque hay un problema cuando intentas hacer las cosas muy bien, el perfeccionismo te bloquea. Te puedes quedar parado en una página, en una introducción, pues seis meses. Y al final haces el libro de prisa y corriendo. Entonces el primer consejo es ese. Por oleadas, porque es mucho más fácil tolerar que todavía no esté perfecto. Y es interesantísimo, es por capas. Y yo creo que el segundo consejo interesante es rodearte de profesionales. El mejor profesional que puedas que te eche una mano. Y un profesional es quien ha leído muchos libros, corregido muchos libros y ha estado en esto metido. Un editor, un corrector ortotipográfico, un diseñador que te ayude con las ilustraciones. Alguien que sepa este mundo y te vaya guiando. O sea, un mentorcillo de todo esto. Absolutamente de acuerdo. Hablábamos también antes, y me parece un tema realmente para que la gente lo entienda, de cómo el mundillo editorial ha evolucionado. Y que ahora en pocos casos se publica un libro en editorial, como en vuestro caso, que la editorial quiere publicarlo. Y entonces lo publicáis sin más. Sino que en muchos casos lo que se hace es comprar la publicación del libro. Y me parece un tema relevante para que la gente entienda cómo ha cambiado este sector radicalmente en los últimos 10-15 años. Sí, al final es una consecuencia directa de una cosa que llevamos años hablando, que es el, vamos a llamarle piratería, asociada al cambio del modelo de negocio. Lo que es evidente es que el modelo de negocio tenía que cambiar en la medida en que se puedan hacer copias pirata, vamos a llamarle pirata, tienes que cambiar el modelo de negocio. Y efectivamente eso ha trascendido. Y es lógico que sea así. Entonces, ahora mucha gente que quiere escribir un libro y utiliza el libro como palanca para hacer otros negocios. Por lo tanto, tiene sentido pagar porque te publiquen el libro como modelo de negocio. Y se está viendo esto en muchos otros ámbitos. Es curioso. Y al final la editorial no deja de ser una empresa y como tal tiene que medir oferta y demanda. Y esto hay dos maneras de enfocarlo. Si hay un tema muy interesante, si hay unos autores que pueden tener ganchos, si eres un bestseller ya, pues lo razonable es que pongas tú las condiciones y la editorial las acepte porque es un proyecto que tiene menos riesgo. Va a haber una demanda latente. Si eres un desconocido todavía, pues hay un riesgo que repartir. ¿Qué está haciendo ahora la editorial como los medios de comunicación, que yo conozco un poquito mejor? Pues compartir ese riesgo. Cuando hay que hacer algo, pues hay que llevar ese riesgo a varias partes. Y el autor puede ser una de las partes. Y tiene que sumarse a esta iniciativa. Y hay otros modelos. Conozco pequeñas editoriales que están empezando a hacer crowdfunding. Es decir, hay un autor, tiene el libro preparado. Y es decir, antes de empezar, por lo menos los gastos fijos de puesta en marcha en un libro, pues esto que hablábamos de un editor, un corrector, todo el proceso, pues vamos a hacerlos con los compradores finales. Y esto es otro modelo fantástico también. Y cuando eso está cubierto, el libro sale adelante y luego hay un revenue share y demás. Y a esos primeros autores que se han animado, pues hay que tener un gesto con ellos. Muchos modelos de negocio para algo que no deja de ser un proyecto en sí, que es un libro. Y como pocos, en el mejor de los casos, lo hablamos en libros técnicos, el potencial beneficio es pequeño. Porque al final vosotros en vuestro caso ya es pocos euros por cada unidad vendida. Al final el negocio no está ahí. Evidentemente esto es más un amor al arte y compartir vuestro conocimiento que realmente una fuente de ingresos. Es súper interesante eso, ¿no? ¿Por qué escribes un libro? Porque el que lo haga por dinero, bueno, está muy equivocado. O sea, las horas de esfuerzo que le echas a lo que recuperas es una desproporción descomunal. O sea, descomunal. No tiene el más mínimo sentido económico. ¿Por qué lo haces? Bueno, pues hay una parte de ego. Creo que tengo algo que contar y quiero ver si de verdad la gente quiere leerlo. Hay una parte también de prestigio que se construye en torno a una marca y que eres tú. Y entonces, bueno, pues lo ves desde ese punto de vista como una inversión en marketing personal, si quieres. Y hay otra parte también que pasa mucho y además que cuando lo hablamos con otros que han escrito lo solemos decir. Y es que te gusta escribir. Disfrutas del proceso de la escritura. Entonces, bueno, pues sarna con gusto pica menos, ¿no? Totalmente. Y al final el libro es un producto que tiene mucha calidad. Hay mucho trabajo detrás para que lo que hay adentro, bueno, por supuesto lo primero, sea sintácticamente perfecto, que tenga sentido, que se lea bien, que tenga orden, estructura, que sea vigente, que esté documentado. Entonces, en otros canales, pues aquí ya depende mucho de la persona, del sector y demás. No siempre encontramos esto. Cuando estamos leyendo un post en un blog no sabemos lo que hay detrás. Últimamente, cuando vamos a un medio de comunicación, pues esperamos pensar que lo que hay detrás está muy bien argumentado, estructurado, investigado. Pero a veces tenemos dudas con todas las fake news que hay ahora y demás. Cuando vemos un vídeo en YouTube, pues no sabemos si lo que nos están contando es verdad o mentira. Todavía el libro tiene un trabajo y cuando eres autor, pues te obligan a seguir unos estándares, a documentar todo, a hacer notas al pie, a hacer bibliografía. Y eso creo que hace que el producto final sea mejor en términos de aquí va algo trabajado, final, pulido. Y eso es bueno para el lector y creo que eso es importante también en un libro. Y para terminar su hora del metalibro, ¿cuántas horas le habréis metido cada uno de vosotros a este libro? ¿Tenéis una estimación? Hablando con Fernando Masia, que nos lleva a mucha distancia a todos nosotros, me decía, yo Nacho en algunos libros empecé a contabilizar las horas hasta que me perdía y luego no era capaz. Yo ni lo he intentado. Es que no soy capaz de hacer siquiera una estimación. No sé, cientos. Sí, cientos. Y en todo caso hay muchas horas que son de investigación o de pensar o de… no necesariamente delante del procesador de texto. Y esas se impuntan todas al libro o no. Bueno, nosotros que nos dedicamos a esto hay dos enfoques. O han sido cero horas de investigación para el libro o miles. Depende cómo lo veamos. Al final, sí, sí, sí que va trabajo dentro. Pero, de nuevo, ¿cuántas horas trabajas al día? Depende. Si lo que haces te gusta mucho, pues igual es cero la respuesta. Muy bien, me gusta. Qué filosófico siempre, Pablo. Sí, sí, sí. Es que es muy interesante porque yo creo que es verdad que está en mitad… Justo esto en concreto está en mitad de camino entre lo profesional y la afición. Entonces, como está justo en mitad de camino, no es ni una cosa ni otra, pues compartes de las dos. Si tú pudieras escaquear de las revisiones finales sería solo ocio, ¿verdad? En gran medida, sí. Totalmente. No, pero ahora aprendes a evaluar. Ahora, cuando yo cojo otro libro y ahora estoy mucho leyendo ficción y demás, hay veces que me paro y veo una frase escrita y digo, pero qué arte hay en esta frase. Supongo que la gente que estudia literatura, que está metida en este mundo, que lea los grandes clásicos, esto lo sabe apreciar. Yo hasta ahora no sabía. La cantidad de esfuerzo que pueda haber para una sola frase dentro de un libro. Pero si es una frase crítica… Merece la pena. Claro. Pues nos metemos ya de lleno. Vamos a dar un repaso rápido al libro y la idea es un poco que a los que os guste lo estéis escuchando, sacáis mucho más valor. Si os compráis el libro, evidentemente. Esto, vamos, hemos venido aquí a hablar de lo que vamos a hablar. Recordad, vender con éxito en Amazon, lead editorial, esto lo compráis en Amazon o donde queráis, ¿vale? Y entonces, ahora el resumen. Vamos a sacar claves para que la gente ubique un poco todo esto de la venta en marketplaces y a ver a quién le gusta. Lo primero, ¿qué es un marketplace? Bueno, un marketplace es, a mí me gusta el símil, es una tarima, una plataforma, un sitio donde te subes y adquieres visibilidad para hacer algo. Y hay gente que se interesa por lo que tú estás contando y te escucha. Es la plaza del pueblo donde alguien se subía y hacía negocio o es un mercadillo donde había puestos y gente que venía. Es un sitio donde oferta y demanda se van a encontrar. Eso es la gran definición, los grandes rasgos. Ahora, ¿qué es un marketplace digital? Pues es conseguir estas dinámicas en el ecosistema digital. Es conseguir que un cliente acuda a un sitio donde compradores de diferentes palos o vendedores de diferentes palos estén todos juntos de forma organizada para dar un mejor servicio al cliente. Al final, es una evolución de toda la vida. Si hemos hecho el símil de que el e-commerce es llevar una tienda al canal digital, pues el marketplace es llevar el centro comercial o el mercado del pueblo o los primeros mercados de los fenicios al ecosistema digital. Múltiples actores de ambos lados coinciden y se aportan valor mutuamente. Eso es un marketplace. O sea, realmente es lo que la definición teórica de mercado, que yo soy economista, estudié en economía, lo vemos realmente como se parece más a lo que sería una feria, una feria antigua de ganado, etc. Y la gran ventaja que tiene el mundo digital, el ecosistema digital, es que le da una enorme liquidez a ese mercado. Es decir, que la capacidad de concurrencia al mismo tiempo, de oferentes y demandantes, se hace enormemente grande. Y eso hace que al final sea mucho más competitivo. Quien gana realmente, eso, por supuesto. El vendedor que tiene ventaja competitiva y es capaz de tener éxito porque multiplica por mucho su éxito, quien gana es el comprador, que compra productos de mejor calidad, con mejor servicio y de mejores precios. Y el que pierde es el que vendía porque era un poco ineficiente, pero en su entorno era el mejor, era el tuerto en el país de los ciegos. Y ese pierde. Entonces, siempre hay gente que gane y que pierde, pero sin ninguna duda en los marketplaces, quien gana más es el consumidor, sin ninguna duda. Con respecto a lo dicho, Nacho, aquí salen temas casi de efectos de red. O sea, la gracia que son los marketplaces digitales es que al final la apalanca, ¿no? Cada consumidor más, cada marca más que está en el marketplace hace que valga mucho más. ¿Y tú qué sabes, Nacho, de modelos de negocio? Seguro que lo puedes explicar un poquito, o sea, mejor que yo. Sí, bueno, vamos a ver. Efectivamente, la clave de un marketplace, del éxito de un marketplace, está en la economía de red, sin ninguna duda. O sea, me acuerdo cuando conocí a Nacho, al fundador de salir.com, bueno, pues de Infojobs, etcétera, ¿no? Y contaba cómo montó Infojobs, ¿no? Y entonces, él le llamaba las capas de la cebolla, ¿no? Ir construyendo por capas, ¿no? Y decía, claro, al principio, porque claro, en estos mercados nunca va a haber oferentes si no hay demandantes, y no hay demandantes si no hay oferentes. Entonces, no lo puedes construir desequilibradamente, sino que lo tienes que construir armónicamente. Por eso él hablaba de capas de cebolla, ¿no? Entonces, él contaba que en Infojobs, las primeras ofertas de empleo fueron favores personales que pidió a amigos del entorno de la tecnología. O sea, puestos de trabajo de programadores en Barcelona, pidiendo favores. Y entonces, pidía favores a amigos programadores para que subieran los currículum y pedía favores a gente que estaba buscando para que lo buscase ahí. Y entonces, esa capa de cebolla le funcionó, pues luego lo extendió a otras profesiones en Barcelona, luego a otras profesiones en toda España y luego, 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 ¿no? Entonces, esa es la parte más complicada, ¿no? De hacer que esa economía de red funcione. Porque si intentas meter a mucho vendedor y los vendedores no encuentran compradores, pues la gente economiza sus esfuerzos y dice, no, yo no voy a dedicar esfuerzo, tiempo y dinero a algo que no me está rentando porque no hay compradores. Y entonces, si los compradores entran y no hay suficiente producto, no vuelven a entrar nunca más. Porque dicen, yo ya entré ahí una vez y no había nada. Entonces, no voy a perder el tiempo. Eso es lo más complicado. Y luego hay una derivada interesante, además, esto lo habréis oído seguro antes, que Jeff Bezos lo decía mucho, los tres grandes atributos, en este caso de Amazon, pero de un marketplace, precio, conveniencia y gama. Esto lo habréis oído, lo habréis visto pintado en diagramas mucho. Son tres dinámicas que ocurren en un marketplace. La primera, la del precio, ya lo ha dicho Nacho. Entonces, simplemente porque es un mercado perfecto, en el sentido que hay mucha oferta, mucha demanda, reglas muy claras, la distancia o las ineficiencias desaparecen, pues el precio es óptimo. Entonces, tienes muy buen precio porque mucha gente está compitiendo para vender lo mismo a un conjunto de usuarios que tienen todo muy a mano. Entonces, es perfección. Después, tenemos gama. Gama es muy interesante. Tú, como vendedor, puedes tener un conjunto limitado de productos. Eso, sobre todo, es un tema financiero. Yo que también me dedico a, incluso ahora ya, a fabricar marcas propias. Un producto que quieres vender todo el ciclo, desde fabricarlo, importarlo y venderlo, es una operación económica. Al final, ¿cuánto dinero inmovilizo en esto? ¿Y cuántas veces doy la vuelta a ese dinero en un año? ¿Cuántas veces lo roto? Si tú pones un millón a comprar un producto, fabricarlo, traerlo y venderlo y consigues hacer eso tres veces al año, pues es como si hubieras tenido tres millones de principio. Sin embargo, si ese producto se atranca y lo vendes solo una vez al año, solo has dado una vuelta a ese millón. Entonces, esto es importante saberlo. Entonces, la única manera de evitar esto es con millones infinitos o con otros que aporten esa gama y te enriquezcan. Y sean otros los que cada uno de ellos aporta su riesgo y su conjunto de productos. Y ahí tienes la gama infinita, pasillo infinito o la long tail famosa. Es la segunda dinámica del marketplace. Y la tercera es conveniencia. Y esto es interesante. Cuando empiezas a haber en un sitio muchas operaciones, a muy buen precio, de muchos productos con mucha gama, la conveniencia es que todo va a ser más fácil ahí. Va a haber inversión en que todo funcione bien, que no haya fricciones, que el usuario se sienta a gusto, que el usuario de forma recurrente recurra a tu marketplace para ir a comprar. Pues eso, tengo que ir a comprar pan al Carrefour y ya que voy a comprar pan, compro siete cosas más, porque están ahí disponibles. Es conveniente. Pues precio, gama y conveniencia son las tres cosas que ocurren en un marketplace de forma perfecta. Sí, lo habéis definido muy bien. Es que es como una pequeña clase. Decía Nacho de cómo generas esa primera dinámica en un marketplace, de oferta o demanda, con las gracias de que los grandes marketplaces, por ejemplo Amazon a día de hoy, empezaron como un e-commerce. Consiguieron resolver esa parte, decir, oye, yo lleno de clientes que me compran mi producto y ya cuando me tengo que ir a esta parte que ha dicho ya Pablo, ¿no? De tener más surtido de productos, para generar esa conveniencia y demás, lo que sí que es me abro un marketplace. Yo creo que es una dinámica que estamos viendo muchísimo en mogollón de players que últimamente no, PC Componentes o mogollón de... Tienda Animal, muy recientemente. Contarnos un poco cómo está evolucionando el e-commerce hacia marketplace de este punto de vista. Es súper interesante. Hace cinco años existían los marketplaces, pero no tenían este protagonismo, ¿no? Porque cuando hablábamos de e-commerce, digo cinco años y hacia atrás, ¿no? O sea, desde los últimos cinco años está cambiando la historia, pero hace 15, 10, no hubiéramos hablado de e-commerce ni hubiéramos nombrado prácticamente los marketplaces. De hecho, la palabra como tal no es una palabra que se usase habitualmente. Hablábamos de e-commerce como tienda online. Yo quiero hacer e-commerce, pues abro mi tienda y me pongo a vender. Esto está claramente de capa caída. No es que no funcione. Va a seguir habiendo tiendas, seguro. Pero las grandes, casi todos los grandes e-commerce que tienen tienda propia se están trasladando a marketplaces. Todos los retailers de marca conocidos, Carrefour, Aircourt Inglés, FNAC, Darty, Ewerten, todos están transformando sus tiendas en marketplaces. Incluso Pure Players, que nacieron como puro e-commerce, como tienda online, como los que habéis comentado, están también trasladándose a marketplaces. Entonces, claramente, el futuro se ve intensamente por ese ámbito. Y creo que las tiendas van a tener muchísimo menos protagonismo. De hecho, esto es una tendencia y lo vamos a seguir viendo. Y solo vemos que haya una alternativa a todo esto, que es el auge de las marcas nativas digitales o el auge de las ideas monoproducto, monomarca, o de atender un nicho muy concreto con un canal directo. Las estrategias D2C o directas a consumidor. Esto, hay grandes que lo están probando. Nike está haciendo cosas, está haciendo ruido, quiere retener un poco ese canal directo. Tiene marca para hacerlo. Y hay mucha marca nativa digital que está siguiendo este camino. Desde nuestros amigos de Minimalism, subiendo hacia arriba, pues ahora mismo hay miles de marcas nativas digitales que quizás se oponen a esa visión. Dicen, yo solo quiero hacer una cosa, resolver un problema para un segmento de cliente con un producto que es mío y controlo yo toda la experiencia. Eso va a seguir habiendo, por supuesto. Entonces, el que está en medio, el que era el e-tailer, el que era el revendedor, ya sea en off o en on o en híbrido, tiene que tomar la decisión de irse uno hacia otro. La mayoría, como es lógico, porque dan un servicio más general, están acostumbrados al multiproducto, se están yendo hacia dinámicas de marketplace, no quedaba otra. Y unos pocos valientes están diciendo, pues no, hago mi línea, mi marca de producto, MyProtein. Y dice, pues voy a hacer simplemente mi tienda online, voy a hacer un producto, voy a hacer una marca y voy a vender un montón. Entonces, digamos que lo que ha pasado es que los que están en medio están teniendo que tomar una alternativa u otra y la gran mayoría se está yendo hacia marketplace. Se polariza. Con todo esto, para cualquier marca, cualquier persona que venda, ¿por qué hay que estar en marketplaces? Si a alguien no le ha quedado claro. ¿Por qué hay que estar? Bueno, básicamente es porque entiendo que quieres vender. O sea, si no quieres vender, pues no te hace falta. A ver, ¿por qué hay que estar en marketplaces? Porque ahí están los clientes. ¿Dónde tenemos que estar los que queremos vender? ¿Dónde están nuestros clientes? Si nuestros clientes se desplazan de las tiendas online o de Google, por ejemplo, como buscador, hacia buscadores dentro de marketplaces, pues obviamente tienes que estar en el marketplace si quieres vender. Y la mayoría de las veces no es algo deseado, la mayoría, o lo que yo me estoy encontrando, es algo forzado, es decir, no me queda más remedio que estar ahí. Es impuesto. Impuesto por la propia dinámica del mercado, no impuesto porque alguien te ha venido y te ha obligado, sino porque la dinámica del mercado te está obligando para poder seguir progresando y seguir creciendo y ser rentable, entrará al marketplace. Y es algo que es bueno para el consumidor, por lo tanto tiene lógica. De hecho, este es uno de los motivos que nos llevó a escribir este libro, el cual hace ya que remontarse un tiempo, cuando empezamos a trabajar un poquito más específicamente la formación de cara a marketplaces con nuestros amigos de K-School, por ejemplo, y vimos que iba a ser necesario que la gente entendiera. Primero, que entendiera. Y esto irá muy bien con cómo hemos organizado el libro, que luego lo podemos revisar. Había que entender qué suponía los cambios que iba a traer la dinámica de marketplace. Y luego, que una vez hubiera decidido, forzado o siendo pionero, que hay que entender estas dinámicas y estar, pues cómo se abordaba este reto y cómo se hacía. Pues a ello nos pusimos. Preguntas típicas, ¿no? Porque cuando se habla de Amazon, siempre las preguntas típicas es ¿por qué voy a trabajar con Amazon? ¿Que me va a robar mis ideas? ¿Que se va a quedar mi dinero? Este tipo de cosas. Porque yo lo escucho hasta cuando dices, oye, ¿por qué no integras Amazon Pay en tu web? ¿Ves sobre todo Responsive? Bueno, pues que entonces le doy a Amazon toda mi información. ¿Qué decís ante esas preguntas? Es que al final, el progreso siempre da miedo. O sea, lo desconocido da miedo. La parte desconocida, el progreso da miedo. Voy a comentar una cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, pues como estamos entre amigos, pues voy y la has vuelto. Oigo últimamente mucho miedo a los robots y a la robotización y vamos a perder todos el trabajo y tal. Entonces yo pienso, oye, si en el siglo XVII, cuando el 90% de la población trabajara en el campo hubiese tenido miedo de perder su trabajo, seguiríamos trabajando todos en el campo y cultivando zanahorias. Gracias a Dios hoy solo el 5% de la población trabaja en el campo en unas condiciones 10.000 veces mejor de las que trabajaban antes y gracias a la mecanización. Entonces sí, que se ha liberado muchísimo trabajo del campo, todos seguimos comiendo y podemos trabajar en cosas mucho más interesantes. Pues algo parecido. O sea, es decir, oye, es que esto está pasando y entonces si estás con miedo a todo, pues te vas a quedar atrás y vas a perder la posibilidad de estar en el futuro, ¿no? O sea, hay que perderle el miedo y perderle el miedo no quiere decir ser ni un inconsciente. Hay que gestionar los riesgos, ¿no? Por supuesto que sí y algún bofetón te llevas por el camino, pero es que también te los dabas antes, vamos. Y lo que es una realidad es que hace 20 años los amigos de Google cambiaron el mundo. Hace 10, 15, Mark y sus amigos en las redes sociales volvieron a cambiar el mundo. Ahora Jeff y Jack Ma, que se nos ha retirado, pero que también ha hecho lo suyo por Occidente, el fundador del Imperio Alibaba, han cambiado las reglas, no solo del e-commerce, del comercio, de la cadena de valor del comercio entera. Esto es increíble lo que está pasando por detrás. Nosotros vemos solo la parte final, que es cuando vamos a una web o en nuestra app y compramos en un marketplace. Pero todo lo que ha ocurrido con la cadena de valor del comercio, son trillones, es espectacular en los últimos 10, 15 años. Entonces, nos podemos quedar en el modelo anterior, en el modelo de, no, pues yo atiendo bien a los clientes en mi barrio y les vendo por los canales con los que estoy a gusto. Que puede ser el de tienda física, oye, que soy un adelantado y tuve mi tienda online de los primeros y vendía en 100 países. Bien, pero esto está volviendo a cambiar. Entonces, nos podemos quedar atrás o podemos abrazar el cambio, que dice Nacho. Y es que la respuesta, spoiler, la única válida es abrazar el cambio, porque esto va a ocurrir. ¿Y hay alguna situación en la que digas, oye, tú con estas características, pues a lo mejor puedes obviar los marketplaces? Por supuesto. Y de hecho, una de las primeras cosas que hay que decidir es cuándo entrar en marketplaces, por qué, es muy importante tener un por qué, y cómo, con qué productos, o en qué momentos, o con qué líneas de tu negocio. Esto no es un todo para todos. Ellos quieren que sea un todo para todos, pero no es igual de eficiente y no es igual de rentable para un vendedor todos y todo. Esto hay que decidirlo. Nosotros mismos, nos ha pasado, como os comentaba, llevamos mucho tiempo vendiendo producto nuestro y de otros. Y el marketplace es un canal que nos ha venido de maravilla porque, de forma unificada, por ejemplo, usando Amazon y con los marketplaces que tienen por Europa, cubres toda Europa en un momento. Das servicio a un montón de clientes cuando el canal retail es mucho más lento. Pero, ¿qué ocurre? Si hacemos esto en una situación delicada donde no tenemos control de toda Europa, no controlamos toda la importación del producto y otros vendedores pueden traer producto sin pasar los controles de calidad, sin declarar IVA, sin hacer las cosas correctamente, pues podemos perder competitividad. Entonces, ya incluso a nosotros mismos nos hemos dado cuenta que en algunas categorías de producto muy competidas como electrónica tenemos que fabricar nuestra marca. Es que no podemos ni siquiera trabajar con una multinacional que no cuide mucho las reglas del juego aquí en Europa. Europa es que somos países distintos pero muy cerca y es muy complicado el negocio. Entonces, eso nos ha llevado a decir, no, determinadas líneas de producto no podemos trabajarlas, ni en on ni en off, hay que hacerlo o con producto propietario o no hacerlo. Entonces, esto sí, ahí es súper importante preguntarse estas cosas en el momento adecuado. Perfecto. Luego, terminología, también por poner en situación a la gente, Amazon seller, vendor central, ¿qué narices? No, porque lo mismo, los que estamos, yo a veces hasta tengo mis dudas, pero para el de fuera, dice, vale, ¿qué narices es cada cosa? No, y saber lo mejor de todo, que es que cada año cambia. Claro. Entonces, ya es que es imposible, ¿no? Porque hasta hace un año hablábamos de AMS, Amazon Marketing Services, eso ya no existe, ahora se llama Sponsored Products, entonces, lo que tú sabías hace un año y estabas convencido, porque ya lo he aprendido, lo he entendido, ahora de repente te dicen, no, es que eso ya se ha quedado obsoleto, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es verdad que todas las profesiones nos protegemos, ¿no? Desarrollando nuestro dialecto, ¿no? Que no entienden los demás, ¿no? Y así los demás piensan que lo que hacemos es muy jodido, muy complicado, ¿no? Y la nuestra, pues tiene más dialecto que nadie, ¿no? Bien, el mundo de los marketplaces especialmente, o sea, tiene muchísima terminología porque realmente es que es muy complejo, ten en cuenta que vender es complejo, abarca muchas facetas y es que además cuando lo haces a través de un marketplace tienes que solucionar un montón de cuestiones, muchas cuestiones y cada una de ellas tiene su técnica específica de cómo hacerlo, ¿no? Y cada técnica tiene su terminología específica, por lo tanto, el mundo de los marketplaces requiere un vocabulario muy amplio para entenderlo, por eso, si está una conversación de dos profesionales acostumbrados, la hay alguien de fuera y no va a entender absolutamente nada, no porque conceptualmente no la pueda entender, que perfectamente, sino simplemente porque hay algunas palabras que no las puede asociar a conceptos porque no lo conoce ese vocabulario. Entonces, ahí en el libro sí que creemos que la didáctica que hemos hecho es intensa en ese sentido, o sea, hemos hecho mucho esfuerzo en que se entienda muy bien esa terminología, qué conceptos asocia y qué relevancia tiene a la hora de tomar decisiones de negocio, de tal forma que eso, alguien que se lea el libro, seguro que le va a venir fenomenal, o sea, va a poder entender bien y participar bien en conversaciones profesionales de este estilo. De hecho, esto fue uno de los grandes retos de cómo contamos todo lo que hay que hacer en un marketplace porque es muy técnico y lo que queremos es que alguien que tenga nada de experiencia, poca o mucha, pueda encontrar valor en el libro. Y estuvimos bastante tiempo dándole vueltas e hicimos una metodología en seis etapas que va yendo etapa por etapa viendo, sí, esa jerga, esto que comentaba Nacho de cómo nos protegemos los profesionales, este cambio en el que Amazon llama las cosas distintas de cada manera y, por ejemplo, etapa una, nosotros hablamos de cómo hay que estar, la fase de presencia, cómo debes relacionarte con un marketplace. Es verdad que en esta parte ponemos mucho foco en Amazon porque creemos que es lo más vigente para el público que va a leer el libro, entonces decimos, mira, hoy esto se llama programa Vendor y programa Seller, pero para que nos entendamos a partir de ahora, por si esto cambia, que ya hay rumores de fusión de ambos programas y demás, es cómo te quieres relacionar con Amazon. ¿Quieres ser una primera parte o una tercera parte? Y entonces, cuando ya explicas el concepto de primera parte o tercera parte, ya lo entiendes. ¿Quieres ser tú parte activa? ¿Quieres estar en el marketplace con tu puesto vendiendo tus naranjas? ¿O quieres dejar parte de esta responsabilidad a Amazon y ser solo un proveedor? Pues, de esta forma, ya es más fácil entender toda la jerga y todo el asunto. Luego damos consejos, además muchos consejos, de cómo operar y para qué productos y en qué formas y qué riesgos y ventajas tienen estos dos caminos. Pero son conceptos, primera parte o tercera parte, yo directamente o yo como un proveedor. Y esa es la primera. Luego, cuando hablamos de visita, ¿cómo hacemos que nos encuentre a la gente en un marketplace, que es la etapa 2? Ahí hay muchísima terminología, el SEO en Amazon, el buscador A9, toda la lógica que hay detrás, no solo de que encuentren nuestro producto, sino luego en la siguiente fase, que es cuando el usuario nos considera y queremos que nos compre a nosotros y no a otro producto ni a otro seller, después, pues, ¿cómo hacemos para ser visibles nosotros? Que nuestro listing sea el que compre. Pues también hay un montón de jerga aquí que lo que hacemos es, tratamos de hacerla muy entendible y llevarlo a eso, a conceptos sencillos, a verbos. Quieres estar, quieres ser visto, quieres ser encontrado, quieres ser comprado, que es finalmente la conversión, quieres ser prescrito, es decir, ¿cómo consigo de alguna forma que este esfuerzo que he hecho finalmente me consiga más negocio? Ya sea porque tengo buenas reviews y subo en las posiciones, porque el cliente habla bien de mí, por cualquier motivo o, como yo he visto muchas veces, porque Amazon empieza a ver que lo haces bien y Amazon son personas y empiezan a llamarte y a nosotros Amazon nos llama y nos dice Pablo, ¿podéis buscar algún producto de tal categoría y traerlo para venderlo? Que lo hacéis muy bien y eso es fantástico porque ya es la prescripción en estado puro. El marketplace nos llama para que vendamos producto y la última etapa por terminar esta revisión es la rentabilidad. Hay mucha jerga también y mucha metodología para saber si estás ganando dinero o no estás ganando dinero, que no es fácil hoy en día, es cada vez más sofisticado el modelo de pricing y de comisiones de un marketplace. Totalmente, eso es quizá, yo diría, fíjate, si no me has hecho la pregunta pero me la hago a mí mismo, como aquí confianza, pues me hago la pregunta y me la contesto. Para mí el principal reto es ganar dinero o esto es una obviedad, diría saber que estás ganando dinero porque vender en marketplace es facilísimo, facilísimo. En pijama y desde casa se puede decir. Exactamente, no tienes más que bajar el precio lo suficiente y vas a venderlo, lo que sea. El problema no es vender, el problema es vender ganando dinero y entonces aquí es donde se complica todo una barbaridad y el problema que tienes de fondo es que no es fácil saber si estás ganando o perdiendo dinero, no es extremadamente sencillo. Yo creo que ahí Amazon tiene un reto en mejorar sus herramientas de analítica, las tiene pero las tiene que mejorar y probablemente, y vamos a pensar un poquito mal, tampoco le interesa demasiado porque por el camino hay mucho despistado que le está haciendo el juego bastante bien sin ganar dinero. Recordáis cuando estamos en redes sociales lo fácil que ponen el potencia este anuncio, está funcionando el 95% mejor que el resto de tus publicaciones, esta es la que tienes que potenciar. Con un clic ya gastamos dinerito de una forma escandalosa y pasa un poquito lo mismo, en las redes sociales claro, ya son más maduras, ya tienen mucha más tecnología y hay una industria entera del social paid ads, pero vaya, yo veo muchas similitudes, efectivamente. Yo creo que los marketplaces y el pionero está siendo Amazon porque es el que más riqueza tiene de herramientas de fomento de la venta y analítica, pues no tiene una gran prisa en decirle, Paco, que estás haciendo el tonto, vete de aquí. Seguramente hay algo de eso. Al final cuando tienes, entiendo, decenas o centenas de miles de merchants que cada uno está palmando un poquito de dinero para ti, eso es una economía para ti de la leche, a lo mejor le genera tanto negocio como los beneficios de otras líneas. Bueno, yo estoy convencido, vamos a ver, es que al final saber los números de Amazon es muy complicado, primero porque no los publica, segundo porque además todo está interrelacionado, tú coges y dices, oye, Vendor, por ejemplo, oímos todos, todos lo hemos oído, Vendor pierde dinero, es decir, Amazon como retailer, como reseller, pierde dinero, y viendo como margina, pues no te cabe duda de que es así, claro, si tú le tuvieses que imputar todos los costes de que supone tener Amazon y ser Amazon a ese negocio con seguridad estaría perdiendo bastante dinero, pero claro, al final coges y dices, pero es que esto es parte de todo un ecosistema, gracias a eso tiene una estructura publicitaria, gracias a eso tiene un negocio de logística, gracias a eso tiene un negocio de web services que es muy rentable, entonces al final ese todo, ese todo que solo se puede ver como un conjunto, eso es lo que es rentable y un buen negocio, por lo tanto el drama del que tiene que competir con él es que compites con alguien que en esa faceta no necesita ganar dinero porque ya la gana con otros aspectos de lo que hace y esto es lo que hace que dices, hombre, gana Amazon, hombre, al final Amazon tiene muy claro que el que tiene que ganar de verdad es el consumidor y eso lo tiene muy claro, el primero que gana es el consumidor, con los que compramos en Amazon que nos beneficiamos de tener una inmensa gama de producto con una experiencia buenísima y con un precio siempre razonable o casi siempre razonable y by the way pues Amazon está ganando dinero que es lo suyo que para eso invirtió y por el camino pues muchos despistados pues están perdiendo dinero es verdad porque no están sabiendo controlar lo que está pasando ahí venden mucho pero esto a mí me tiene bastante obsesionado todo esto que comentaba Nacho porque probablemente veamos en los próximos años a los reguladores metiendo mano a este gran problema el gran problema es que Amazon es un monstruo 232.000 millones de euros al año de facturación pero empiezan los reguladores a ver y cómo haces dinero y en qué líneas estás compitiendo legalmente o deslealmente y entonces Amazon dice mira a mí déjame en paz yo pago mis impuestos en Seattle o donde sea y yo hago mi negocio y yo publico y efectivamente empiezas a ver qué líneas de negocio como la publicidad se convierten de la noche a la mañana en de las cosas más rentables que hacen cuando todo es necesario todo es ecosistema pero yo buscando ejemplos anteriores pues hace poco leí y lo siento si no digo el nombre bien creo que es Costco y si no es una gran cadena de retail en Estados Unidos que tiene un programa de membership de 90 dólares al año donde cientos de americanos cientos de millones de americanos pagan todos los años 90 dólares por poder comprar en las tiendas Costco ¿ok? esto es una competencia desleal de la leche porque otras tiendas no tienen este programa de membership y Costco tiene instrucción de empatar no ganar dinero con vender las lechugas los panes o las ensaladas o cualquier producto de consumo masivo ¿no? entonces otros el que está al lado el supermercado al lado dice es que yo solo tengo este negocio no tengo este club de fidelidad tengo que pagar a mis empleados y tengo que ganar dinero para mis accionistas puedo poner la lechuga a 53 centavos pero no a 49 a partir de ahí no puedo bajar y Costco la tiene a 45 sistemáticamente porque no tiene que ganar dinero porque los socios encantados con que todos los años los tíos renueven su membership ¿os suena esto de membership y Prime y Amazon? entonces cuando tú montas un imperio que vende 150.000 millones de retail y no tiene que ganar dinero en eso porque tiene otras líneas de negocio donde ahí está ganando el beneficio bestia de los como 10.000 y pico millones de dólares de beneficio que declararon el año pasado es que 3.000 se los lleva web services otros 3.000 marketing services o sea que no pasa nada si en el negocio Core que es el marketplace gana cero ¿cómo compites contra eso? no se puede no se puede entonces los reguladores meterán mano a esto yo creo en los próximos años siguiendo todo esto de hecho en Estados Unidos ya han dicho que querían desmembrar a Amazon a Google a Facebook y demás ¿cómo veis que puede ser? en India ya lo han hecho en India se ha dado el paso le han obligado a separar tres negocios por un lado el de venta de producto propio por otro lado el de marketplace y por otro lado el de logística de tal forma que a cualquiera de esos negocios cualquiera de esos servicios cualquiera debería poder acceder en libre concurrencia eso que quiere decir que si tú quieres montar una tienda online y utilizar los servicios de Amazon logistics los deberías poder usar en las mismas condiciones que si utilizas el marketplace ¿no? entonces eso lo han hecho ya en India parece que es un poco el foco del modelo que parece que se quiere seguir yo creo que tiene sentido pero al final vamos a perder los consumidores o sea como bien decía Nacho hace un momento el foco de Amazon Amazon puede ser el malo el bueno de la película como queramos pero que tiene foco absoluto en el consumidor final eso es indiscutible que todo lo hacen para que primero gane el consumidor final desde hace 23 años esto es así sí en el momento que haya regulación a corto plazo perderemos pero imagino que a largo plazo habrá algo más sensato hay mucha discusión sobre esto últimamente sobre ahora con todo lo de la cumbre del clima que ha pasado hace unas semanas y con todo lo de el Black Friday y el consumo desmesurado pues hay que plantearse hasta qué punto es tan importante comprar tan barato siempre y tener envíos gratuitos y devoluciones gratuitas estamos en o sea es una era de oro para el consumidor final cuando compras en Amazon no vas a tener ningún problema lo sabes no es sostenible muchas de esas cosas la industria llevo diciéndolo mucho tiempo no son sostenibles es una guerra de quedarse solo ellos y cuando ya estén solo ellos pues ya volverán a hacerlas sostenibles pero fíjate es que yo en eso discrepo bastante yo recuerdo en los años 90 cuando yo empecé a trabajar que el miedo que teníamos todos era Bill Gates o sea Bill Gates iba a comer el mundo no Bill Gates en personas que es un hombre encantador y un filántropo increíble sino Microsoft Microsoft era terrible se iba a quedar con todo internet en ese momento nadie lo dudaba y bueno Microsoft gracias a Dios se ha sabido reinventar y está ahí y está muy bien pero ni mucho menos es el player dominante en el entorno digital ni mucho menos hace unos años hace muy poco hablábamos de Google muy poquito Google se iba a comer el mundo lo iba a barrer todo ahora ya Google ha pasado un segundo plano incluso su negocio de búsquedas de publicidad en las búsquedas está bastante amenazado precisamente por los marketplaces entonces yo basándome en lo que he vivido en mi propia experiencia creo que evidentemente hay que meter regulación antimonopolio antitrash y hay que cortar prácticas monopolísticas sin ninguna duda pero creo que al final el mercado es mucho más inteligente o sea al final siempre los grandes acaban dejando hueco decía hace poco Jeff Bezos en una reunión a sus empleados lo leí en la prensa yo no estaba por desgracia pero lo leí en la prensa que decía que él pensaba que Amazon desaparecería entre 10 y 15 años y bueno pues oye esa forma de pensar probablemente es la que haga que no desaparezca porque quién iba a decir que iba a desaparecer Kodak Nokia Compaq todas estas que eran imbatibles en ese momento o las concebíamos como imbatibles y sin embargo hoy en día no existen entonces realmente yo creo que el mercado es mucho más inteligente de lo que tendemos a pensar y se regula mucho más solo de lo que tendemos a pensar ¿no os parece? yo estoy de acuerdo pero es verdad que como cada vez la escalada en el conflicto de interés es mayor es decir cada vez el líder de turno tiene más poder y sobre todo tiene más información hace años que ya han superado a los gobiernos en capacidad de influencia económica y demás y dijo si el siguiente Amazon todavía tiene más poder que Amazon y el siguiente más va a llegar algún día alguien que va a crear el sueño húmedo de Pablo de un futuro distópico la corporación Umbrella estamos a las puertas por supuesto yo creo que ese es el miedo y sobre todo la capacidad de influencia en la sociedad a día de hoy nuestro comportamiento en la sociedad está casi más influido por las cosas que pasan por Instagram y sus likes por Facebook y no sé qué por Apple y su iPhone que por la cultura de los distintos países es curioso sí lo que pasa es que vamos a ver voy haciendo un símil en otro ámbito en el ámbito de la moneda parece que los ciudadanos estamos más tranquilos si el monopolio de la emisión y la regulación de la moneda la hace el Banco Central eso dice un venezolano o un argentino a ver qué opina entonces claro nosotros con el Banco Central Europeo estamos tranquilos pero es que mañana viene un populista de cualquier ámbito al Banco Central Europeo y se le ocurre empezar a imprimir billetes y ya podemos apretarnos los tornillos todos porque vamos a sufrir lo mismo o sufriríamos lo mismo que han sufrido en estos países y en cambio existe una cosa que se llama Bitcoin que no ha regulado nadie y que tiene una autorregulación que no tiene estos problemas y se ha creado no lo ha creado ningún gobierno y es que soy un poco anarcoliberal como veis es interesantísimo y lo que nos ha pasado en tecnología que ha sido internet ha sido la suma libertad de expresión un espacio de anarquía económica absoluta y de difícil regulación que es lo que está pasando que dices cuando dices el tema de los impuestos oye dónde tienen que pagar esta gente de impuesto es que es muy difícil entender que esto no se ciñe a países sino a un ecosistema que está en la nube y que eso no está en ningún sitio físico y eso rompe todos los esquemas de políticas de distribución políticas comerciales y por supuesto impositivas y regulatorias entonces necesitamos ir a otro mundo mucho más autorregulado por necesidad yo tengo mucha confianza porque quizás porque soy un optimista y sobre todo porque al final por mucho que todos pensemos y todas las generaciones han tendido a pensar que venía un futuro catastrófico desde el año menos mil han pensado que el mundo se iba a acabar enseguida porque íbamos al desastre lo que la realidad es que cada vez vivimos mejor como la humanidad en conjunto se vive sinceramente mejor ¿tú qué preferías ser ahora rey en el siglo XII o ser obrero en el siglo XXI? pues yo ser obrero en el siglo XXI vive muchísimo mejor tal cual es curioso todo esto ahora que hablabas de la regulación y demás me viene a la cabeza también un poco lo que está pasando con SpaceX y demás ya esto sí que está totalmente desviado pero decir ¿cómo podemos regular o habrá que empezar a pensar en modelos que permitan regular o controlar cuando de repente podamos ir a Marte y de quién es Marte y de quiénes son las propiedades que están ahí o sea que estamos cada vez ante retos más complejos porque lo que ha traspasado países si Internet ha traspasado países ahora vamos a traspasar también nuestro propio mundo pero fíjate lo maravilloso cómo se han gestionado los dominios o sea es que es maravilloso ha funcionado sencillamente ha funcionado extraordinariamente bien y los políticos han llegado muchísimo después y de hecho por ejemplo en España cuando se empezó a gestionar el dominio.es apareció una institución que era red.es que intentó gestionar eso y al final acabo diciendo vamos a lo que funciona que era lo original porque eso de intentar pedir una demostración de marca previa para darte un dominio y tal eso es una locura una barbaridad y se ha demostrado que es mucho mejor dejar que las cosas pasen y luego eso sí tiene que haber un sistema de justicia que de garantías que de seguridad jurídica y esto es mío pues es mío y lo puede hacer valer que no sea la ley de la selva y para eso hacen falta obviamente los estados y hacen falta alguien que legitime ese tipo de actuaciones pero es que yo creo que al final la gente va por delante siempre de los gobiernos y de las regulaciones y hace cosas mejores y hay que dejarles esa primera etapa además hay bastante consenso en esto por ejemplo la revolución del open source del código libre ha sido lo que más innovación ha generado en las últimas décadas con diferencia abismal sobre todas las demás áreas todas las demás áreas reguladas las patentes médicas por ejemplo yo he trabajado 10 años en industria médica es algo muy pensado en proteger los intereses de muy pocos grandes laboratorios que solo ellos pueden permitirse ciclos de desarrollo de 12-15 años de un medicamento y que tienen que vivir luego 20-30 años de los royalties de ese medicamento vas a open source donde dicen no, no si es que yo lo que hago es hago esto lo suelto a la comunidad ganamos entre todos y luego un montón de modelos de negocio encima pero en la base es open source es libre para todos pues modelos donde probablemente el ciudadano puede organizarse y después viene la oleada de regulación para evitar abusos y la ley de la selva pueden tener bastante sentido hay que intentar que salgan estos modelos de alguna manera el marketplace puro el problema es que Amazon no es un marketplace es un marketplace híbrido influenciado y con un dueño malvado y perverso pero el marketplace puro sería muy interesante sería un modelo muy interesante para legitimizar el comercio es decir se acabaría eso de tengo un puesto de agua en medio del desierto soy el único puesto te cobro el agua a 7 dólares y abuso de ti o cualquier efecto que hemos visto o porque los restaurantes de las zonas céntricas para los turistas abusan con los precios o porque los taxistas o porque los demás allá bueno las ineficiencias propias de que oferta y demanda no fluya libremente pues es que hace falta el marketplace open source el modelo abierto a lo mejor es la siguiente evolución a lo mejor como está pasando en otros ámbitos pues Amazon ha descubierto cómo hay que hacer las cosas finalmente llega a su ocaso y muere y se colapsa por su peso o por sus malas decisiones o por un regulador y aparecen un conjunto adicional de marketplaces libres abiertos y open source bueno ahora que Pablo nos ha traído de vuelta a los marketplaces porque nos habíamos ido volando por el espacio de internet quería retomar lo que había comentado antes me parece muy interesante ¿por qué a veces no sabemos siquiera si somos rentables en un marketplace? ¿por qué? porque yo ahí hay mucha amiga a mí que ya me habéis explicado cosas entiendo que calcular lo que te cuesta a ti vender no es directo totalmente mira vamos a ver voy a poner un ejemplo ¿vale? un ejemplo cuando te dicen ¿cuánto cuesta vender Amazon? la respuesta fácil que daríamos Pablo y yo cualquiera diríamos el 15% ¿vale? es la respuesta fácil quiero decir Pablo y yo sabemos que no es así sabemos que no te cuesta el 15% ¿no? si es ¿por qué no es el 15%? porque es el 15% sobre el PVP incluyendo los gastos de envío y entonces cuando tú en el mundo de los negocios tradicionales a alguien le dices yo te voy a cobrar el 15% sobre la venta estás pensando sobre el PV no PVP es decir el impuesto el IVA no genera comisión sin embargo en Amazon sí genera comisión por lo tanto cuando inevitablemente tenemos que vender con IVA porque es una obligación legal realmente sobre PV sobre el precio de venta nuestro sobre lo que nos quedamos nosotros de la venta esa comisión se va en torno al 20% sin contar los gastos de envío si yo le meto además los gastos de envío en el precio porque vendo en Prime o me da igual o se los cargo aparte le añado otro extra de porcentaje digamos ese 15% sobre ese coste es decir que cuando lo llevo luego a precio real a lo mejor la comisión de Amazon solo la comisión comercial está siendo un 30% un treinta y tantos por ciento entonces si tú hago mi cálculo mental de un 15% y no hago mi cálculo mental sobre un 30% luego tengo un 15% de gap que a veces se traduce no he ganado lo que pensaba y la mayoría de las veces se traduce en ostras estoy palmando a eso añadele la segunda capa que es que hoy en día ya es necesario incentivar esa venta ya es mucho más complejo ser visible y hay muchísimas herramientas muy fáciles de poner en marcha pero que tienen su coste para tener más visibilidad de todo tipo y la va a seguir habiendo eso puede ser fácilmente otro 15% eso debería estar ya en el escandallo de costes porque es un gasto de marketing de captación de cliente o de fomento de esa venta pero nos olvidamos a veces nos olvidamos este es el error número uno que veo en los alumnos cuando están empezando hacen sus planes de negocio empiezan a calcular su 15% para Amazon ya vamos mal no, no, no es muy complejo a mí me gusta pintarles un billete de 100 en la pared o en la pizarra y decir vuestro producto cuesta 100 vamos a ver de esos 100 cómo se divide y empezamos a ver fácilmente para vender un marketplace se nos va al famoso 30 que ha dicho Nacho si perdemos todas las comisiones luego tenemos gastos de estructura tenemos gastos de innovación logística o sea gastos variables de todo tipo que fácilmente pueden ser otro 30% y finalmente o sea producto y estructura que puede ser otro 30 entonces el que de todas formas el que ha vendido el que ha sido comerciante sabe que esto es así el canal se lleva hasta un 50% fácilmente en la calle en las tiendas de la calle pues hay que entender que un marketplace se lleva a una parte importante yo lo digo muchas veces el canal digital no es más barato que el canal offline lo que es es más medible entonces puedes medir mucho mejor esa es una ventaja abismal me preguntaban el otro día en una conferencia Pablo no te gusta el tráfico gratis no te gusta el SEO y digo no me gusta nada hombre me gusta porque es como el bonus a fin de mes y he conseguido tres ventas también de forma orgánica pero yo quiero montar negocios donde las cosas me cuesten dinero pero yo sepa lo que me cuesten y sepa cuánto me están costando y cuánto me van a costar entonces monto un esquema que me funcione y a partir de ahí me olvido pues eso es lo que hay que entender para vender marketplaces hay costes bastantes costes y hay que saber calcularlos ¿y cómo hacemos que la venta sea rentable? más allá de fase 1 ya lo habéis dejado claro hay que hacer bien una cuenta de explotación en condiciones para marketplace pero luego ¿qué claves podemos actuar para que sea más rentable mi venta? bueno la más importante de todas es el precio al precio al que vendo ¿qué es lo que pasa? que es un mercado en el cual la naturaleza humana competitiva te puede llevar a tomar decisiones erróneas es decir la dinámica perversa de la buy box hace que que es tan dramático como que si la tienes vendes y si no la tienes no vendes tengas que bajar el precio muchas veces sistemáticamente y entonces claro a veces es que simplemente tienes que renunciar a vender y eso es una decisión durísima renunciar a vender es una decisión durísima por eso hay gente que le pasa la clave dices oye haber hecho primero el escandallo de costes que te determina hasta qué precio a partir de qué precio o por debajo de qué precio mejor dicho yo ya no debo vender no puedo vender porque ya no estoy haciendo el juego para mí sino para otros y esa para mí es la más importante le añades la inversión publicitaria que hagas que es la otra que dices oye yo estoy vendiendo a lo mejor con un 15% de margen real imputando bien todos los costes con un buen escandallo de costes y a lo mejor me estoy gastando en publicidad un 22 y como no hay una correlación absolutamente directa en algunas facetas sí pero en otras no pues te puedes equivocar hubo otros modelos cuando ya empiezas a vender un poquito más en volumen con un poco de suerte puedes hacer presupuestos puedes suponer cuánto vas a vender en el año y entonces asumes qué beneficio vas a tener al final y dedicas una parte al principio antes de haber empezado a marketing y dices por ejemplo mira pues un 7% a marketing tengo 40.000 euros para gastarme este año en marketing bueno pues luego tienes que vigilar que los supuestos se van cumpliendo que vas vendiendo lo que vendes al precio que dijiste y por lo tanto se respeta ese presupuesto y ya te lo empiezas a gastar luego los costes logísticos y esto es importante hay muchas partidas en función de cómo trabajes con Amazon si trabajas simplemente en FBA logística de Amazon todo es muy directo muy visible muy calculable pero aún así hay cargos de repente que aparecen por baja rotación de tus productos o de repente se producen ineficiencias en el sistema y ahora te cobran la caja ahora pagas este extra por no sé qué cambian las reglas del juego cada pocos meses no de forma escandalosa siempre es súper eficiente lo que hacen tienes que jugar con ello entonces estas cosas que van pasando te pueden desequilibrar completamente o cuando vendes en vendor en esa lo que hablábamos ser una primera parte vender a Amazon directamente tú negocias con Amazon y dices te voy a vender mil productos Amazon puede devolverte esos mil y entonces tienes un gran problema a lo mejor tienes que negociar y decir me puedes devolver tanto o no me puedes devolver nada te ha cobrado a priori un rapel sobre el total del pedido exactamente entonces hay muchas trampas hay que hacer las cosas bien y entonces el mensaje es haz bien los números del principio y luego vigílalos tener una persona vigilándolos todo el rato porque todos si fuera fácil nadie perdería dinero si fuera a ver un panel y cuando se ponen rojos sabes que estás perdiendo dinero no es que hay supuestos al principio que te olvidas de ellos que luego te vuelven y cuando te viene un camión de Amazon a tu oficina que tú no has pedido lleno de productos que te han devuelto y automáticamente el robotito te hace un abono o sea un cargo de vuelta dices ahí va y ahora que hago ahora la hemos liado parda esto a mi me ha pasado mis carnes y no es agradable pues voy a contar un caso de un cliente mío en el cual digamos que los productos que vende son productos que tienen un muy bajo valor unitario y con un coste de producción bajísimo estamos hablando de céntimos el coste de producción de céntimos el PVP final tendría que ser cosas que cuestan menos de un euro en producción 7, 8 hasta 10 euros de precio de venta y con eso solo se gana un 5, 6, 7% sobre el precio de total de venta entonces dices ¿cómo es posible? o sea esto nosotros nos pasábamos horas delante de Excel para decir esto digamos intuitivamente esto es contraintuitivo no lo puedo entender y necesito verlo en el Excel y aún así que los tengo bien estoy convencido de que algo está mal formulado porque no es posible que solo le gane el 15% algo que cuesta yo que sé 40 céntimos lo vendo a 8 euros y yo solo me estoy ganando el 10% es imposible pues sí pues metías todo y estaba bien formulado es que ese tenía que ser el precio de venta entonces la buena noticia es que en el libro dedicamos uno de los capítulos más importantes al final a todo esto a dar pautas y pistas y experiencias sobre cómo gestionar la rentabilidad hay muy buenas herramientas hay herramientas dentro de Amazon que antaño eran mucho más caras reservadas para la élite de los grandes vendos las grandes marcas pero cada vez Amazon las libera más y se puede tener acceso a ellas y además hay un ecosistema precioso de servicios de software as a service que te permite hacer este análisis es decir incluso aunque no tengas una capacidad analítica bestial o capacidad técnica para extraer los datos puedes usar estas soluciones que te van a dar un punto de partida mucho mejor te van a contar lo que tienes que vigilar entonces lo contamos en el libro y con estos consejos creo que al final yo creo que si alguien nos hiciera caso pueden pasar dos cosas o que evalúe esto y decida no entrar o si entra cumpliendo las cosas que le contamos que tiene que plantearse muy seriamente en el libro que acaba haciendo las cosas bien y ganando dinero que era un poquito el objetivo final que buscábamos dar un mapa yo lo llamo el mapa ni mucho menos en el libro está todo lo que hace falta para vender en Amazon Oye Paula ¿a ti no te da miedo que la gente siga tus consejos? a mí es que me da pavor casi a veces lo primero que me sale es decir pero ni se te ocurra seguir mis consejos abre una panadería de verdad y ya está obviamente esto es una broma pero sí la verdad es que se asume una responsabilidad cuando le estás diciendo a alguien cómo creemos que debería organizar esta forma de hacer negocios pero realmente lo que hemos escrito aquí se basa en nuestra propia experiencia en la que hemos vivido en carnes de otros porque también nosotros por nuestra profesión pues vemos o sea sufrimos nuestra propia experiencia de las de otros y porque hemos leído muchísimo ¿no? y analizado muchos casos ¿no? y al final todo eso lo hemos intentado volcar en este libro para que a la gente le resulte mucho más sencillo de lo que nos resultó a nosotros nosotros somos de alguna forma esos pioneros que hemos aprendido a darse de recibir golpes por todas partes y lo que intentamos ahora en esta fase es tanto con el máster de K-School ¿no? como con el libro es poder ayudar a la gente a que le resulte muchísimo más sencillo que no tenga que equivocarse tanto que se equivoque claro que sí pero menos ¿no? bueno pues para mi conclusión porque voy a hacer preguntas ya un par de ellas que ya están fuera del libro ¿vale? así dejamos yo creo es un teaser largo de puta madre es mi podcast digo palabrotas de cómo vender en Amazon y el resto en vender con éxito en Amazon líder editorial Nacho Somalo Pablo Renault lo tenéis en el propio Amazon y en librerías también de cualquier lado merece mucho la pena ahora es un aporte de valor que no está en el libro vender en Marketplaces en 2020 ¿qué va a pasar en 2020? ¿cuáles son vuestras tendencias? yo es que como adivino yo creo que no me hubiese ganado la vida alguna cosa casi casi no te lo vamos a recordar el año que viene vale espero 2020 bueno vamos a ver tendencias para mí ¿no? Aliexpress claramente Aliexpress está apostando muy fuerte por Occidente España dentro de Occidente es una apuesta importante en Aliexpress Aliexpress hay que seguirlo muy de cerca y vamos a ver sorpresas positivas desde mi punto de vista Amazon va a seguir creciendo y va a abrir más Marketplaces no en Europa no lo sé no lo sé en Europa lo dudo pero sí lo está bliendo por el mundo y creo que va a facilitar la venta internacional Amazon hasta ahora ha sido siempre entre comillas muy local local para Amazon es Europa no es España es el continente yo creo que va a facilitar las cosas para que sea mucho más fácil vender en Estados Unidos Canadá México Japón países de Oriente Medio etcétera y la otra yo creo que también que vamos a volver de alguna forma un poquito a la tienda propia o sea la tienda propia tiene que volver a coger protagonismo en casos concretos y para cosas muy concretas genial Pablo suscribo lo dicho por Nacho y añado además esta tendencia que veo imparable de todo ese retailer que se está transformando en Marketplace esto para mí aparte de que me da de comer ahora mismo en Evolution estamos en montones de proyectos de esta índole creo que va a ser una tendencia tremenda hay mucha gente ahí fuera que lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy bien en el canal digital que venden cientos de millones de euros que tienen cientos de millones de clientes son esos referentes ya no hablo de nichos sino referentes de sector como puede ser un PC componentes un tienda animal todos los ejemplos patrios que tenemos o de cada uno de los países todas estas empresas ahora mismo suman la otra mitad del e-commerce el Marketplace vamos a simplificar mucho eso es por hoy la mitad del negocio online al consumidor final B12 pues la otra mitad sigue siendo todavía muy relevante van a adquirir estas dinámicas de Marketplace van a hacer las cosas bien y hay que vigilarlas con lo cual si hoy no es el día de vender en Amazon a lo mejor es el día de plantearte convertirte tú en un Marketplace o integrarte en otro de estos Marketplaces más verticales y aprovechando que además de Marketplaces hay de mogollón de cosas más ya última pregunta tendencias 2020 en digital en general como es el primer episodio del año pues así lo mismo si no vamos a recordar en febrero ya nos hemos olvidado bueno vamos a ver de verdad esta me resulta bastante más complicada porque yo cosas que veo o sea en las redes sociales les pasó la parte orgánica de redes sociales pasó por completo su momento o sea toda la moda del Community Manager todo eso está creo completamente enterrado y lo que ve en cambio lo que ha surgido es toda una red de profesionalización en torno a los influencers el mundo influencer que era muy anárquico se está organizando y cada vez más voy a sitios donde oigo que vamos a hacer una campaña de influencers eso creo que este año debes ir a organizarse más a volverse más estructurado ¿no? otra otra tendencia clara es traslado de publicidad de buscadores a marketplaces claramente o sea grandes presupuestos publicitarios que van a salir de los buscadores para cambiarse hacia los marketplaces y no sé venga a ver Pablo que tú eres mejor que yo que para estas cosas me pilla pronto porque todavía me suelo poner después de tomarme las uvas a pensar en estas cosas yo soy de los últimos que suele contar mis predicciones porque esto es importante si eres el primero en decirlas fallan más yo descubrí hace poco que Nostradamus en realidad tenía un montón de volúmenes llenos de predicciones pero sacaba la luz en los que acertaba y los otros los escondía el cabrón entonces hay que tener cuidado con las predicciones yo sigo viendo creo que hay un mundo precioso todavía en hacer las cosas más personalizadas a las personas entonces mucha más tecnología y mucha más experiencia personalizada uno a uno eso va a seguir ahí me tiene intrigado todo lo que está pasando y esto es ojo que va a afectar al consumo toda esta concienciación no solo climática sino de consumo responsable de hacer las cosas bien esto ojo que vamos a ver muchas más gretas por ahí sueltas y nos van a afectar en el negocio digital salí el otro día un ranking que me dejó fascinado que ya no es en qué supermercado se hace la compra más barato es cuál es la huella de plástico y de carbono de cada uno de las canales de supermercados estoy convencido de que parte de la población no es aparte que joder que está jodida para llegar a fin de mes que está apretada lo siento ahí tienen otras prioridades pero en países donde hay un tejido de clase media que puede permitirse elegir dónde comprar vamos a ver una tendencia muy clara por aquí yo creo que por ahí vamos a ver cositas de aplicación inmediata es decir si hay que tomar decisiones yo vendo lo que sea y tengo que tomar decisiones meter en el mix la concienciación lo biológico lo ético lo sostenible creo que puede ser interesante y por último vamos a ver qué pasa con todo esto de los bots todo esto de la inteligencia artificial nos pilla todavía lejos o cerca yo ya empiezo a ver ejemplos muy de aplicación y directa hemos hecho nosotros en Evolution hemos construido un chatbot que es semi inteligente todavía o medio tonto como nos gusta decir pero ya lo hemos puesto en producción para un cliente y le ayuda a vender más no los bots todavía no venden más le ahorra costes ostras un huevo entonces esto va a seguir pasando perfecto ya son unas cuantas interesantes para acabar recordar vender con éxito en Amazon en el libro pero por dónde os pueden seguir más allá del libro bueno yo soy muy de Twitter arroba Nacho Somalo aquí los tres creo que lo somos mi página en Facebook la tengo semi abandonada y luego en Linkedin esas son mis redes sociales perfecto Pablo yo también me muevo en esas dos y estoy de alguna manera abandonando las otras yo tengo ahí mi web renaut.es donde unifico todo tú escribes mucho ahí Pablo ahí intento y además últimamente ya porque ya creo que nadie me amenaza ya lo digo buscáis experto e-commerce en Google perdón y salgo yo ya estoy contento entonces ya no digo ni mi URL digo busca experto e-commerce o sea que el SEO sigue funcionando chicos nada Pablo Nacho muchísimas gracias por el repasito hemos dado a Marketplaces y a Tendencias y que nos volvamos a sentar en unos meses a hablar de cualquier otra cosa muy bien muchísimas gracias por invitarnos y un placer como siempre ya lo creo es que da gusto estar contigo que sigas mucho tiempo invitándonos que será buena señal eso es y aquellos que instan a los emprendedores a nunca darse por vencidos charlatanes a veces tienes que rendirte a veces saber cuándo rendirse cuándo intentar otra cosa es lo que tienes que hacer renunciar no significa detenerse eso no no te detengas nunca la suerte juega un papel importante sí me gustaría reconocer públicamente el poder de la suerte los atletas tienen suerte los poetas tienen suerte las empresas tienen suerte el trabajo duro es crítico un buen equipo es esencial el cerebro y la determinación son invaluables pero la suerte puede decidir el resultado algunas personas podrían no llamarlo suerte podrían llamarlo Tao o Logos o ñaña o dharma o espíritu o dios así escribe Phil Knight fundador de Nike en su autobiografía Show Dog acerca del emprendimiento y el balance entre el tesón y el sentido común una reflexión muy interesante muchísimas gracias a Pablo Renaud y Nacho Somalo por acompañarnos en este arranque del año en el podcast y no te olvides de comprar su libro vender con éxito en Amazon y así le recompensamos por tanto conocimiento compartido en este episodio y por ser tan buena gente muchísimas gracias también a ti por acompañarme hasta el final de este programa recuerdo que tienes las notas completas del podcast con enlaces e información adicional y también la suscripción a nuestra super newsletter en nuestra página web en punto digital en punto digital y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se lo envías un amigo acabo ya el episodio deseándote un feliz año o un feliz día si lo escuchas ya una vez avanzado el año y me despido con esta frase de Jack Ma fundador de Alibaba que parece contradecir las palabras que os acabo de contar de Phil Knight pero para mí tiene muchísimo sentido y muchísimo que ver y estas palabras dicen así nunca te rindas hoy es difícil mañana será peor pero pasado mañana saldrá el sol de Alibaba y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.